hace como cuatro años yo estaba por arizona haciendo la onda passport ahora hicieron lo que le llaman el lavado de cara la renovación le hicieron toques especiales incluyendo este nuevo frente que es el frente de la richline la pone un poquito agresiva porque como está la versión trail sport la traje la tierra me hubiera encantado llevarla más al fango pero está cerrado todo el fango porque la gente viene a traer basura son unas que te puedo decir de la gente si yo sé quiénes son yo los denuncios vienen a traer basura van a joder todo esto es fabuloso la altura solamente son 8 pulgadas pudiera tener un poquito más porque para lugares con mucha piedra sería muy conveniente especialmente que tengo ese pequeño spoiler en la parte de abajo que se pudiera dañar como es tan agresivo el frente ahora porque como les dije el frente de la richline me gusta el luz porque no se ve tan delicadita como una razón o cositas así esto se ve como una camioneta ya de verdad y preparar entrada de aires funcionales en la parte de abajo neblineros luces por aquí arriba un reflector esto que tenemos acá esto es lo que le llamo yo en cubano un bombillo es un bombillo incandescente ok señales de doblar el logo de onda y no veo una cámara al frente porque esto no tiene la vista de 360 grados cuando piensas en los productos de memscape lo primero que te puede venir a la cabeza son las recortadoras verdad pero también todas las fórmulas que están diseñadas para el aseo de todas esas partes que están debajo de la cintura porque memscape es la marca de confianza para más de cuatro millones de hombres ya por todo el mundo vamos creciendo gracias a fórmulas y aparatos como esta recortadora los mower 4.0 con la que yo semanalmente sin fallar me quito todos los pelos de las bolas inmediatamente me aplico el desodorante para los testículos que se llama cross pressure y como líder en el aseo masculino memscape ahora va un poquito más allá de las ingles con su totalmente nueva y segura máquina de afeitar se llama pro 2.0 safety racer con ella vas a lograr un afeitado si estás apurado en el cuello la cara la barba yo me dejo siempre un poquito de pelo por acá pero aquí en la parte del cuello siempre me lo quito con una cuchilla estaba esperando algo como esto si lo tuyo son las maquinillas de afeitar de una sola hoja como nos suele pasar a todo yo que ando viajando para un afeitado apurado bueno esta es para ti es una muy segura máquina de afeitar de hoja de doble filo el mango de metal con el peso exactamente justo para que dé ese buen balance y esta cabeza diseñada es de aleación de zinc precisamente para un afeitado preciso uniforme el ángulo de corte reduce la irritación y como es totalmente resistente al óxido esto garantiza un afeitado preciso y limpio y esto tiene su truco dejar que la hoja se deslice suavemente por tu cara no necesita tantas pasadas y menos pasada menos irritación cada hoja tiene dos caras por lo que sólo se le da una sola vuelta y ustedes saben que a veces algunos vellos en la cara cuando llevas unos días sin afectarte que son súper molestos con esta hoja todo se va súper suave cuchillas baratas y máquinas plásticas sólo tienen un uso y no es bueno para tu cara atractivo color gris metálico pesa tampoco y es un producto de gran calidad para que siempre tenga un resultado perfecto te puedes apuntar al plan de recambio de cuchillas que se llama pro 2.0 es parte del programa big hygiene de memscape y de esta forma trimestral recibes cuchillas en tu casa la usa con los 2.0 y siempre vas a estar cookie como digo yo especial esto simplifica muchísimo para mí el afeitado todas las mañanas y este producto para mí es perfecto porque ahora siempre ando con la bolsa de viaje de memscape y en esta bolsa caben perfectamente todos los productos de memscape está forrada es resistente al agua por eso están buenas para guardar todos esos productos acá ahorra 20% y envío gratuito con el código que tenemos aquí abajo en memscape.com hacía exactamente cuatro días que estaba en haití y no había podido grabar ningún auto pero les quería decir que tengo esta pilot que como pueden ver en los asientos dice trail sport todo terreno all wheel drive y también tengo el vmw alpina que se lo llevan mañana por el mediodía yo estoy dándole prioridad a esto no me pregunten por qué pero para mí va más con mi estilo mañana me voy a levantar temprano voy a tratar de grabar el alpina pero quería tener la oportunidad de llevar esto a la tierra y al fango el fango fui al lugar lo tienen cerrado porque la gente viene echar basura y lo tienen cerrado digo mierda men como es posible que la gente sean tan tan malvada y tan puerca que van a destruir todos los lugares donde uno pudiera grabar por qué porque van a echar basura eso tiene sentido para mí les quería contar ese detalle porque voy para el estudio en el estudio no tengo fango tengo tierra así que lo estaremos moviendo un poco por la tierra todo esto que dice 3 al sport y todo ese tipo de cosas está enfocado en la tierra seca y un poco de piedra aunque uno de los modos de manejo que acá tenemos cuatro es normal nieve fango y arena yo no tengo ninguno de esos acá solamente tengo tierra si veo fango lo pondré en modo de fango este sistema de todo terreno que está equipado con este auto se llama y btm sistema variable de torque donde él es capaz de enviar el torque delante atrás y lateral también a los lados depende lo que necesite miren en este momento él tiene todo el torque puesto en las ruedas delanteras yo estoy viendo acá porque tengo una gráfica que me lo enseña acaba de poner un poquito de torque en la parte de atrás o sea ahora mismo tengo 80 por ciento delante 20 por ciento atrás según yo acelero él va cambiando ese tipo de torque no donde lo donde lo va posicionando un sistema inteligente acá tenemos el 3.5 b6 ib tec esto lo han estado llevando la tierra porque lo veo lleno 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 de tierra por todas partes ahí dice el cobertor onda y como les dije está lleno está lleno de tierra 280 caballos de fuerza 262 libras de torsión y la transmisión automática es de nueve velocidades las millas el consumo 19 en la ciudad 24 en la autopista de 0 a 60 en 6.5 segundos esto puede remolcar hasta 5000 libras para ser sucesivamente para ser sucesivamente no tiene amortiguadores adaptativos pero como la suspensión es independiente eso sí nos ayuda un poquito muy simple este interior estamos hablando 2015 2016 no han hecho grandes cambios aquí para nada podemos ver que son plásticos plásticos de mala calidad de plástico 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 aquí mejoró un poquito subimos acá ya estos son moldes inyectados incluso las costuras que tenemos aquí arriba también son de un molde inyectado está mal no no está nada mal porque camina muy muy bien y si tú no quieres una sub y tan grande pues tiene la opción de tener esta esta es un poquito por debajo de la onda pilot acá en la mano derecha tengo los asistentes de mantenerse en línea set y si lo activo como yo siempre aquí en el estudio lo que tengo en línea recta él se mantiene bastante en línea bueno mira no estamos saliendo de la línea o sea la cuenta porque yo les digo siempre con estos sistemas de ayuda para el conductor que con el sonata tenemos un buen sistema con el resto de los carros no confío 100% ok bueno eso tenemos acá el volante en la mano derecha y esto me permite hacer varios cambios aquí para yo tener un control adaptativo porque eso sí lo tengo que está activado pero mira lo de mantenerte en la línea te saca te saca te saca te saca y yo el que confía en esto se mata hay que tener cuidado estos sistemas le faltan todavía unos cuantos años para que sean suficientes anyway la pantalla central es totalmente digital tenemos dos relojes que uno es para la temperatura y otros para la gasolina que si son analógicos estas ruedas son sport all-terrain de 18 pulgadas y están no son súper súper all-terrain pero si tienen sus picos ahí para para poder llevarla a la tierra un poquito de fango por lo que estoy mirando está bien preparada aquí si pueden ver bien la altura que son 8.1 pulgada no es tan grande como la pilot al que le guste algo más compacto con capacidad esta pasa por le va a gustar mucho al punto que yo yo la hice porque como hace tiempo no la tenía y a mí se me gusta mucho la onda passport quería hacerla no me quería quedar sin hacerla además que la estoy poniendo en este momento en juego contra el bien w alpina porque si se lo llevan y lo puedo hacer me da igual pero quería no quería dejar de hacer esto para que vean qué tipo soy yo yo soy más de esto 100% entrada con llave también tenemos entrada sin llave pilares negros tenemos para poner allá arriba rieles para carga para lo que queremos hacer y las cuatro puertas que tenemos acá pum se siente súper sólida súper fuerte esta camioneta ahora vamos a correr un poquito en la tierra a ver cómo cómo se siente no hay fango volante muy simple las costuras y la tenemos en todo el volante en la parte de arriba y abajo en esa costura del mismo color que han bordado acá esto que hice el trail sport toquecito de diseño toquecito para para mantener me entiende el techo solar es solamente en la parte de adelante creo que tienes que subir a la pilot para tener un techo solar panorámico adelante hasta atrás yo prefiero esta que es la deportiva hay una que es una versión que tiene un poquito más más de lujo todo el sistema de aire acondicionado con botones acá la pantalla tiene buena visibilidad tengo conectado ahora mi teléfono con apple carplay tiene android auto toques de piano por aquí por allá apple carplay no lo tiene ni inalámbrico que yo le explico porque lo prefiero con cable inalámbrico es fabuloso pero si tú prestas el carro a otra persona y tú estás cerquita y entre una llamada escucha lo que tú estás hablando y eso puede ser peligroso depende con quién es tu ande ok número uno número dos a número dos yo ando con el drone y el drone se conecta al teléfono y si está si está activado el sistema de bluetooth para tener estos wireless interfiere con el drone y eso a mí no me conviene a la hora de estar volando el drone esa parte no me conviene mucho detalles que les estoy enseñando ok como es la trail sport tenemos en el piso las alfombras que son de goma y muchos paquetes y muchos bolsillos en las puertas todos moldeados de plástico ok esto no tiene un sistema de audio con ninguna marca es el sistema que trae el honda sensing que es un audio premium pero no es ninguna marca como bose ni nada de eso las cuentas algo el día está caliente entonces allá afuera he visto varios bichos varios cocodrilos allá afuera pero yo estoy aquí bien pegado al agua y aumento que un chapoteo miro tengo que estar al tanto porque no quiero darme cuenta de uno al lado mío cuando sea muy tarde y cuando están en mayden cuando están buscando novia seguro y estoy escuchando esos ruidos estoy atento aquí no voy a hacer que cuando vea uno a mi lado no tengo un arma para hacer papa frita entonces tengo que tener cuidado anyway el espacio que atrás está bastante bien ya les dije que el techo solar solamente se queda en la parte de adelante tenemos bolsillos y hay dos conectores de usb hay salida de acondicionado todos estos asientos se acuestan y tiene mucho espacio aquí para la carga igual alfombra del piso es la goma para que la pueda sacar y lavar esto es all-terrain como le había comentado ya antes si se fijan tenemos para agarrarnos las terminaciones de los materiales bueno igual que alante más o menos aquí si no tiene enfriamiento ni calefacción nada y que les puedo decir de bocinas en las puertas mismo sistema de audio que le comenté que no tiene marca tengo para poner copas en las puertas ahí tengo para abrir la parte de atrás y la gasolina que en la mano izquierda en la puerta está aquí tengo esta gaveta que es grande conectores de usb 1 y usb c y no hace yo me regular y el power de 12 voltios tenemos otro acá igualito idéntico también cargador inalámbrico para el teléfono asientos que están bastante cómodos son con movimiento electrónico de los dos lados aquí solamente creo que tiene movimiento en cuatro posiciones este tiene un poquito más tiene un botón verde de aquí a la mano derecha que me activa todo el sistema eco para que el auto sea económico viene con dos memorias para los asientos y todo esta botonera que es donde controlamos esta transmisión automática de nueve velocidades hay una de 10 velocidades que es más avanzada que ésta no sé por qué no la están usando esto lo hemos visto ya muchos productos de onda y de aquí ahora también hay que acostumbrarse yo no soy el gran fan yo prefiero especialmente un auto como éste que es para llevar un pasear un poquito de de horror la palanca y hay un botón para quitar el control de tracción y supuestamente él hace de 0 a 60 en 6.5 segundos si no tengo nadie atrás voy a bajar bastante la velocidad no lo voy a hacer de 0 a 60 porque no hace falta este carro no es para eso pero quiero quiero ver qué tan rápido el despega estoy tocando el freno bastante 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 y ahora voy a acelerarlo mierda y está muy bien pero tiene mucha fuerza me gusta mucho la gráfica del torque porque me enseña que el torque en la parte delante subió como 80 por ciento de un momento por ciento en la parte de atrás mira por aquí atrás se ve un poco más alta y se ve un poco más robusta porque tiene un diseño nuevo en la salida de escape que son más grandes más agresiva para que se vea dura e incluso luciera que es un poco más alta de lo que es si tenemos sensores tres por all-wheel drive passport y el loguito de onda tenemos la cámara de reversa como es de suponer porque hay aquí en eeuu es ley cuando abrimos acá la abertura eléctrica por supuesto y el espacio carga es muy bueno hay un espacio aquí en la parte abajo para guardar cosas no vi que tiene desagüe sería bueno que tuviera un desagüe porque es todo todo plástico los asientos se acuestan también electrónicamente muy fácil acá la bajamos hay un conector también es blanca no sé en qué otros colores viene pero yo no me la compraría blanca porque si yo la tuviera yo si la llevo la tierra constantemente y blanca y perdería un poquito la limpieza conmigo pero tiene muy fuerza estos b6 todavía siguen siendo responden aquí no tenemos turbo no tenemos nada por el estilo guau guau me gustó me gustó me gustó cómo se siente recuerden que al final del día esto está fabricado sobre la misma plataforma que la honda odyssey entonces aquí monta una minivan arriba ahora tenemos la está también aquí que se comparten varios productos de onda pero está rico es un subí que no se siente todo blandito como por ejemplo como una rap por y esas cosas así esto se siente bien esto puede ir a a terrenos un poquito de extremo no tan tan extremo y no sé cuánto fango aguante porque tengo un modo de fango con más cerrado todos los lugares de fango aquí estamos jodidos con eso verdad esta pantalla tiene 8 pulgadas la pantalla del civic que hice últimamente tenía nueve pulgadas tiene tres zonas de aire acondicionado dos aquí delante una en la parte de atrás tenemos calefacción para los asientos no tenemos enfriamiento para los asientos acá este glove compartment tiene buen tamaño pero todo muy plasticote todo muy plástico tosco o sea que te puedo decir a mí me gusta mucho la passport hace como cinco años fue que la hice como les dije antes así que lo tuvieron esta tela puedes comprar desde 37 mil dólares en una versión más lujosa yo no soy para la más lujosa yo soy de la menos lujosa pero es muy capaz y me gusta mucho hace tiempo no la tenía me puse contento cuando llegué de haití y vi que la tenía en mi casa por eso decidí grabarla así que sígueme instagram al básquet tv tiktok al básquet tv